De verdad que para mí es un privilegio estar acá y hoy en Antioquia La Más Educada estamos pasando esa página de la violencia y construyendo la inteligencia y hoy estamos haciendo eso desde hace mucho tiempo se han venido presentando muchos conflictos pero hoy le hemos apostado a que podemos cambiar y que como estamos tan acostumbrados a seguir peleando y peleando por lo mismo no estamos acostumbrados al cambio y eso nos da miedo pero hoy hemos apostado y le hemos creído a que podemos cambiar a que podemos llegar hasta allá, hasta donde nadie puede llegar los jóvenes sí tienen talento, más en Urabá un mar de oportunidades, un futuro que queremos aquí sí hay talento y por eso hoy todos estamos reunidos acá porque sí podemos convivir juntos podemos convivir en familia y podemos hacer de Antioquia La Más Educada Muchas gracias